Un encuentro, un marco, este vivero de empresas para mujeres que sin lugar a dudas es el mejor para poder celebrar este encuentro. Esta mañana, hoy, venimos a hablar de empresas, pero también a hablar de vosotras, de nosotras, de las mujeres. Y también venimos a explicaros cómo podéis crear vuestro propio negocio y cómo desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, del que tengo el privilegio de ser la presidenta, estamos dispuestos también a ayudaros en todo lo que necesitéis. También este encuentro queremos que sirva para que esas mujeres valientes que habéis dado el paso nos contéis un poco vuestra experiencia, tanto para aprender de vuestros aciertos, que son muchos, pero también de algún error para evitar, con vuestro ejemplo y con vuestra andadura, y que sirva también de lección y de ayuda para aquellas mujeres que estén aquí y de todas aquellas que yo espero que a partir de hoy estén por venir. Además, también la jornada de hoy queremos que sirva como un punto de partida de una estrategia, una estrategia cuyo objetivo final, el que nos marcamos nosotros, el de marcarnos plazos y mecanismos también, que es muy importante, de evaluación, para poder evaluar y conseguir en estos tres años, en lo que queda de legislatura, mejoras en el desarrollo del autoempleo y también del emprendimiento femenino. Es un gran reto que nos marcamos desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, que se nota, es evidente que aún todavía nos queda por mejorar, y que afortunadamente se note que por la Agencia ha pasado una presidenta y tiene muy claro que nos toca a las mujeres seguir avanzando y seguir aprendiendo para poder ser las mejores en un mercado también muy competitivo. Y me gustaría compartir con todas vosotras un dato que nos preocupa al tiempo, que debe ser un dato que nos marque el antes y el después para todo lo que tenemos que seguir avanzando. Hablo del 60% del paro que es femenino. En abril, sin ir más lejos, el número de mujeres desempleadas ascendía a 11.193, frente a los 8.153 hombres. Este dato nos quepa duda que va a ser el que vamos a tener muy en la mente a la hora de seguir definiendo las políticas de autoempleo que desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y desde todo el Gobierno para poder paliar e ir subsanando y poder hacer un balance y una evaluación, espero que positivo, al concluir esta legislatura. Me llamo Esther Torres y hoy he sido invitada por nuestra vicealcaldesa, Ana Belén Castejón y Diego Peñarrubia, para dar una charla sobre mi experiencia y mi trayectoria profesional. Yo inicio mi andadura como abogada, me marcho después de 11 años de ejercer a Emiratos Árabes Unidos y allí es donde realmente yo inicio mi etapa como emprendedora. Creo mi propia consultora y ayudo a todos aquellos que se desplazan a Dubái a instalarse, tanto si son individuales como si son pequeñas y medianas empresas. Después de ocho años me planteo volver y es en mi vuelta cuando tengo que volver a iniciar de cero. No de cero porque tienes el bagaje, pero tengo que reciclarme. Entonces es en ese momento cuando otra persona me propone un proyecto en concordancia con lo que hacía en Emiratos Árabes Unidos y creemos que nuestra experiencia, mi socio en Singapur y yo en Dubái, puede ayudar a muchas empresas, pequeñas y medianas empresas que no tienen los grandes apoyos de las multinacionales a salir al exterior, a internacionalizarse. Y para ello hasta el momento hemos tenido un gran apoyo por parte del Ayuntamiento. O sea, se nos han abierto todas las puertas y la prueba es que en el día de hoy me han invitado a dar una charla que para mí es un honor y voy a intentar no solo narrar mi experiencia, sino también empujar a todas aquellas mujeres que tienen potencial y no se atreven a dar el paso. Soy Cristina Díaz, pertenezco a una empresa familiar que comenzó su andadura en 1898 con mi abuelo y a esta empresa nos hemos ido incorporando todos los hermanos hasta que llego yo y me incorporo en último lugar. Me encuentro ya conformada esta empresa familiar. Siento que tengo mucho que aportar y empiezo a trabajar en ello. Son años muy duros, de mucho trabajo, pero también son años en los que yo empiezo a aportar mis conocimientos y todo aquello que me gusta y que es lo que yo quiero llegar a hacer. Centro mi trabajo en proyectos de decoración, que es un tema que me encanta y que poco a poco he ido haciendo mejor. Y en esta parte de la empresa de la que yo soy responsable voy desarrollando este trabajo. Por supuesto, siempre he tenido el apoyo de la empresa familiar, de la familia y cada vez que he tenido que recurrir al ayuntamiento también he contado con su apoyo y me han facilitado. Ha sido un camino muy duro. Como mujer he tenido que conciliar mi vida personal y familiar con los horarios de trabajo ininterminables. Pero bueno, al final creo que el balance es positivo. He conseguido mis sueños y esto no termina aquí. La persona, la mujer que es emprendedora, es emprendedora toda la vida. Y ese emprendimiento tiene que ser constante porque el mercado demanda cada vez cosas de forma variable y tienes que estar constantemente emprendiendo, dando un nuevo rumbo a tu empresa para poder mantenerte ahí y seguir en el tiempo que es lo que queremos y continuando este legado que nos dejó mi abuelo. Muchísimas gracias. Pues buenos días. Yo empecé este proyecto en 2012 y cuando llegué al ALLE con mi proyecto, pues sobre todo Pencho y Rosa Sala fueron los que me ayudaron y creyeron en el proyecto que mucha gente no le entraba mucho en su cabeza porque es una cafetería un poco especial. Yo me dediqué y estudié más o menos en otro gremio, no hostelería, hostelería, pero sí que es verdad que tengo familiares que se dedican a ello y gracias a eso pues también la cafetería que ahora regento pues tiene una pequeña base, aunque yo no fuese profesional al 100% de ello. Y bueno, pues estamos muy contentos porque la gente lo ha aceptado muy bien, estamos dentro de muchos programas del ayuntamiento, de varias concejalías, sí porque también soy un poco pesada en acudir y que estemos dentro porque también no es solo una cafetería para tomarse algo, sino que queremos un poquillo apoyar a la cultura, un poco, porque ojalá pudiera traer más cosas, pero hay que limitarse y tiene unos ciertos límites que de ahí no puedo salir. Elena Manchado Rojo, soy abogada en ejercicio en Cartagena desde el año 2008, estoy dada de alta, bueno, soy abogada particular y además también estoy dada de alta en el turno de oficio de Cartagena y bueno, pues mi experiencia personal, la verdad es que sopesando y poniendo la balanza a los pros y los contras ha sido bastante positiva. Sí que es cierto que los inicios son muy duros, son inciertos, muchísimos miedos, mucha incertidumbre, pero bueno, si finalmente consigue superar los primeros años, digamos, de independencia económica y laboral, luego va a merecer la pena, realmente merece la pena la independencia que tú tienes, la libertad que tienes, el coordinar tu agenda, la fidelidad con tus propios clientes, el que tus clientes diariamente acudan a ti, el que te consulten un asunto y vuelvan de nuevo cuando tienen otro problema distinto, todo eso, todas esas satisfacciones compensan enormemente el sacrificio y la dedicación que se le tiene que dar, bueno, en este caso a mi profesión y yo entiendo también, por lo que puedo comentar con clientas y por lo que estamos comentando con las compañeras que van a deponer en la mañana de hoy, que es algo generalizado en todos los sectores. Entonces, pues bueno, lo único sí que tenemos más complicado el tema de la incorporación a la vida laboral de forma independiente o autónoma porque tenemos además que conciliar, lidiar con la conciliación familiar, que sí que es cierto que aunque los hombres de un tiempo a esta parte están intentando implicarse lo máximo posible también en las tareas cotidianas y ayudar a las mujeres, sobre todo a las que somos madres, con el día a día de la casa, pero finalmente la carga de la familia termina recayendo sobre una misma. Entonces, pues bueno, pero que ya digo, que sopesando todos los pros y los contras, finalmente, si merece la pena, todo el esfuerzo y la dedicación, que puedas invertir y que puedas, digamos, dedicarle a tu negocio, si luego ves que va funcionando, que va funcionando, que va creciendo día a día, que cada vez vas teniendo más clientes, que tus clientes se encuentran a gusto contigo, que tu despacho va creciendo, que donde se empezaron dos compañeros, ahora mismo somos cuatro compañeros, en fin, que se puede. Y yo ya digo, yo sí que aconsejo a toda aquella mujer, bueno, yo hombre también, pero mujer en este caso, ya que las jornadas son dirigidas al sexo femenino, toda aquella mujer que tenga una ilusión y realmente tenga un sueño de iniciarse profesionalmente en una actividad, que lo intente. Si familiar y económicamente pueden hacerlo, que lo intente, porque realmente el sacrificio después habrá merecido la pena. Y son muchísimas más las satisfacciones que te da el poder dedicarte tú a lo que te gusta y levantarte día a día dedicándote a lo que te gusta, que los pequeños inconvenientes ojánicas que se puedan dar a lo largo de la profesión. Bueno, pues yo soy Adriana, he creado una agencia de traducción junto con mi socia, hacemos traducciones juradas y traducción de documentos y hemos desarrollado una aplicación para teléfonos móviles que lo que te permite es tener un intérprete en nueve idiomas, 24 horas en cualquier lugar del mundo. Entonces viajas al extranjero, te pasa algo, te roban, tienes que ir al médico y no hablas el idioma, imagínate en Rusia, pues llamarías a Voce, que es el nombre de la aplicación, y en unos segundos tienes al intérprete en línea que te va traduciendo en tiempo real todo lo que quieras decir. Entonces ahora mismo estamos trabajando en este proyecto, llevamos casi un año, es difícil porque requiere mucho esfuerzo, necesita buscar inversión, apoyos, la verdad que hemos conseguido apoyo en espacios de coworking, de mentores también, que nos han ayudado un poco a desarrollar el modelo de negocio y demás y ahora pues la verdad que cada vez vamos avanzando más y está funcionando muy bien la aplicación. Gracias por ver el video.